una red de pesca vamos a hacer todo lo posible por salvarla ¿estamos? pobrecita pobrecita ok ya está está engrosada a ver de barco Calderón la empresa Bioceán tengo una tortuga boba que encontré enredada en una red de pesca la aleta ya un poco engrosada vamos a hacer un espacio aquí un poco hasta luego